Turi, desde el carrito, hemos conservado la gasolina para poder trabajar el fin de semana y las colas hoy también estuvieron full de la gasolina entonces vamos a ver una bomba de gasolina por aquí cerca a ver si por casualidad tiene gasolina lo que vamos a hacer es que vamos a ver si hay gasolina pero todavía tenemos gasolina está cerrada, es esta bomba aquí está cerrada ok, sabíamos que si íbamos a tener carro, teníamos que comenzar, ¿verdad? mentalizarnos de que si va a ir la gasolina, que esto, que aquello, que lo otro nunca que no hay semáforo ok bueno, sabíamos que si íbamos a tener gasolina, digo carro, íbamos a tener que luchar con la gasolina y con otras cosas más pero no sabíamos que tan pronto porque de verdad que se había regulado el problema de la gasolina así que no sabíamos que iba a ser tan rápido sabíamos que en algún momento de nuestra existencia con el vehículo íbamos a tener este inconveniente pero jamás sospechamos que están bueno cosas que pasan total tenemos el tanque de full no es que esté vacío pero va a ser obviamente para cosas puntuales como ir a trabajar que es puntual ir a trabajar si podemos hacer cualquier cosa en bicicleta la hacemos como hemos hecho hasta ahora que hemos hecho todo lo que podamos hacer en bicicleta y no utilizar el carro y ya así vamos a resolver todo cuida un poquito por aquí esas personas con el aviso de precaución venden fuegos artificiales es algo muy común y son permisos que da el gobierno el estado pues para que vendan fuegos artificiales y se ponen así en el medio de todo y en el medio de la nada perdón entonces ponen precaución para que la gente no pase y puedan vender fuegos pirotécnicos entonces este tipo de kiosquitos los verán en muchas partes de mi país no sé si en sus países venden así este tipo de cosas en la calle mire que ahí tiene un extintor al ladito de ellos por si acaso pasa algo es algo de seguridad y ahí está mi esposo comprando salchichas porque venden salchichas chorizo así en la calle ese es un carro que vende salchichas y chorizo y entonces sí la compramos así porque como no tienen local pues es más barato y son fresquecitas porque ellos mismos las elaboran entonces siempre venimos a los lugares así a comprar miren ahí hay una plaza que que decoraron que fue la única parte que decoraron y hay una mega rumba y una fiesta pasa que ustedes no saben si se ve allá las luces esas que se ven ahí lo que pasa es que esta cámara no recoge tanta luz así y ese sitio ahí está full de gente hay un grupo de gaitas en vivo y todo lo demás hay un gentío yo de verdad de esa cosa no me entero de verdad y no sé si apoyo eso tanta gente pasando necesidad y ese alcalde gata no es bueno, bueno de hoy fue Ivancito hizo totalmente él solo la comida ¿verdad Iván? sin ayuda ok hizo esto que no sé qué ¿qué es lo que es la cosa esta? espagueti neapolitano aunque con algunas cosas espagueti napolitano neapolitano nea búsquenlo en inglés ok y yo le dije cosas debería ir al infierno esta deliciosa pasta la hizo mi hijo ¿no la has probado? no, bueno pero yo sé que está sabrosa espero que tenga sazón que hayas heredado la sazón de tu madre mmm mira la gata ya se saborea Turi Micho te saboreas mmm ¿tú crees que esto está bueno? ¿cuál es la mía? ok a mangiare somos los primeros en el estacionamiento el este está en el estacionamiento ¿tú crees que habían abierto el otro? no lo sé Ricky que llegue la comida esos platos están vacíos hoy no hemos comido ¿verdad Iván? ni desayunamos nada tenemos hambre ya se está haciendo de noche prendimos el árbol triste ya roto que se va mañana loquito que tristeza que laguna es terror ¿qué? ¿qué? ¿mañana? mañana loquito porque ya mañana se acabó el año eh estoy feliz de que estoy otro día otro año más celebrando un año nuevo con mi familia dios mío si me preguntaban en febrero tal vez tú estás con tu familia tal vez yo le iba a decir sí, sí va a estar no me importa lo que digan los médicos es importante lo que dice Dios y Dios dice tú te vas a salvar tú te vas a sanar tú te vas a sanar y aquí estoy así que estoy muy agradecida este año perdónenme miren aquí estamos en el pan de jamón miren qué delicia sabe ese pan de jamón y aquí está otro pollacito de pan de jamón calentándose aquí tengo el cerdo que lo veo como poquito y aquí se están calentando las hallacas ya están listas ¿verdad? deberíamos comer y lo que se escucha al fondo es los vecinos pues con su escándalo de navideño digo de año nuevo entonces sí aquí tengo todo este pan de jamón que hice mucho pan de jamón aquí nos van a decir que no vamos a comer pan de jamón hasta por los oídos van a comer pan de jamón sí, va a salir esa cosita Turi, estábamos viendo los videos, los vlogs viejos estos vlogs estos viejos de nosotros y me puse emotiva porque nosotros en el 2016 pasamos mucha hambre y yo no dije nada y decíamos que hacíamos dieta y lo que estábamos era pasando hambre bueno ni siquiera tienen idea de la gracia que estamos con Dios y dicen porque tú hablas tanto de Dios que fastidio a Dios no puede ser un fastidio a Dios pero Dios es el que nos sacó del hoyo profundo de malo y terrible que pasamos 2016 fue 2010 si ustedes ven los vlogs 2015 eso era compras comida en la calle 2014 era una vida sin saber una vida normal como la normal de cualquier persona que iban que disfrutaban cuando ustedes van al 2016 desde desde que comienza el 2016 nos van a ver mes a mes viendo los vlogs como estamos delgados los tres muy delgados muy delgados muy delgados muy delgados muy delgados la camisa de trabajar mía me quedaba súper grande este y no es lo mismo ser delgado porque hiciste dieta a ser delgado porque pasas hambre es muy diferente y nosotros perdimos demasiado peso entonces ver eso ver hacia atrás y ver donde Dios nos tiene ahora es el momento de dar gracias gracias nosotros estábamos en tiempos de dificultades y dábamos gracias me acuerdo que el 2016 que horrible que hambre que mal lo pasamos pasamos mucha hambre mucha necesidad era muy horrible yo no quería decir nada Turis estoy pasando hambre yo no quería decirles eso de verdad que no no quería que nos vieran de esa manera pues y y 2017 fue tan diferente 2017 compré mi casa en enero de 2017 y sin dinero y saber que eso fue un milagro un milagro de lo grande y y toda nuestra vida comenzó a dar un giro súper enorme y este año fue difícil por el tema de salud de mi parte pero aún así Dios me me ha sanado y es un milagro enorme con mi salud así que sigo más agradecido y si estos blogs son para eso pues sigamos haciendo blogs no ojalá todo el mundo hiciera documentar a su vida porque recordar esto es demasiado bello es demasiado bello ver atrás y ver lo que Dios ha hecho contigo con tu familia con la gente que tú quieres y me hace muy feliz de verdad hoy es un 31 que la agarramos para estar emotivo al menos mi esposillo ajá cuesta y que pasó el más viejo que tengo muéstrale que es eso el más viejo que es eso el peluche más viejo que tengo lo que pasa es que yo creo que a partir del 98 fue como que comenzaron a ser peluches porque me imagino que el 94 y el perro ese ¿cuál perro? del 94 ajá te falta el perro y que tienes en la otra mano ah bueno hay un blog cuando compramos ese no si en el 2014 claro que si 2015 fue inicio 2015 bueno está en un blog claro que si hijo ese está en un blog mira a ver usted tiene la pelota desgastadísima y se supone que sería esta ¿no? parecida como esta sí pero está desgastadísima porque este es viejo viejo necesito money y y necesito lavarlos también están sucios mira ve este que yo lo tuve en un nuevecito y mira está sucio tú dormías con él ¿te acuerdas? tú estabas chiquito sí bueno todavía no era lo que yo le eché una clase de perfumador y todavía no era ese nada más pueden estar los que practican kai surfing kai surfing y el agua estaba la policía nos ha sacado de la playa no 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 no